... Principalmente hemos trabajado en base de la mejoración de la vida de ellos de aquí de la escuela, aunque hay cocina, comedor, reparación de cocina general. A la habitación hemos trabajado en base de preparación parcial de habitaciones. Hemos trabajado, como pueden apreciar, la pintura de la cancha para que ellos tengan su espacio de juego, que es uno de los juegos que más ellos hacen aquí. Tienen la posibilidad de jugar el fútbol también. Texas está haciendo un muy buen trabajo en la escuela con el tema de las comunicaciones, para que tengan una buena conexión con su familia. Tenemos un equipo de trabajo muy bueno, tenemos una dietita con su conocimiento, su dominio de la actividad que hace. Aquí la alimentación de la atleta tiene que ser balanceada. Todos no tienen la posibilidad de comer lo mismo porque el peso corporal, por lo que el entrenamiento lo pide y según la alimentación que requiere el atleta, la alimentación se le da. Las condiciones no son las mejores, pero son las que tenemos. Nos hemos preparado así con estas condiciones. Y bueno, hay algunas personas que, o bueno, algunos atletas en el mundo que pueden estar mejor que nosotros, pero bueno, no tienen la calidad y las ganas de triunfar y de representar esas cuatro letras que es el nombre de Cuba, de ponerlo en lo más alto del podio. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.